¿Qué es el Ministerio de Producción y el Gobierno? ¿Qué es el Ministerio de Producción y el Gobierno 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 de Argentina lo dan las mil pymes. A ver, situación con la que estamos en las estadísticas que vemos de si hay un cuarto del país en la pobreza, un tercio, depende de los datos que tomemos, hay que generar empleo, es decir, tiene que haber un apoyo a las pymes mundial. Si tomamos estos números a nivel mundial creo que hay 500 millones de pymes en el mundo y el 70% del empleo es dado por las pymes en el mundo. Desde ahí la importancia fundamental que cumple en cualquier economía mundial de los pymes. Para tomarnos como ejemplo, por ejemplo, la problemática existe con las legislaciones, podemos tomar el caso de las sociedades como estructura y como vehículo que usan muchas de las empresas para estar dentro de la economía formal. Acá yo me fui al mensaje de elevación de la ley de 1972 de sociedades en Argentina que hablaba de que las sociedades sirven para dotarlas a las empresas de un marco y instrumento legal adecuado y eficaz en armonía con las actuales condiciones del mercado, del tráfico mercantil de 1972. Veamos cómo fue cambiando el mercado en el mundo, es decir, si tomamos, ni siquiera me fui al año 1972, me voy al año 2001 vemos que las empresas con mayor valoración en el mundo eran o petroleras o industriales o financieras, pero no eran tecnológicas. Año 2016, las cinco empresas mayor valoradas en el mundo son de tecnología. Es decir, acá pongo Silicon Valley desplaza al petróleo y a la industria. Entonces miran, bueno, esto es Silicon Valley, es otra parte del mundo. Argentina pasa exactamente lo mismo. Mercado Libre hoy en día vale más que YPF. Es decir, y piensen en los bienes tangibles que puede llegar a tener Mercado Libre y comparen los con los de YPF. Entonces, estamos viendo si YPF es o si Mercado Libre es o la mayor empresa de valoración o la segunda por mayor valoración en Argentina. Algo está cambiando en el mundo y de repente vemos, tenemos una legislación de sociedades de 1972, unificada, parcialmente en 1983 como vehículo, que vemos que empieza a ser agua o no llega a abarcar todas las problemáticas aquí en las empresas y sobre todo las mitines en la actualidad. A raíz de esto, venimos trabajando con el Ministerio de Producción en Naciones Unidas, en un grupo que se llama UNCITRAL, que vendrá a ser la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional. Dentro de UNCITRAL hay un grupo de trabajo dedicado específicamente y creado hace cuatro años para las mitines. Es decir, se tomó como una necesidad mundial de hablar bueno, cómo hacemos para simplificar todo esto en las mitines. Ahí estamos trabajando 61 países actualmente, más organismos internacionales, que es lo que se trata de hacer, buscar las mejores prácticas que existen en el mundo para las legislaciones de las mitines. Entonces de esa forma, adaptarlas, es decir, acá pongo algo especial en que viene a adaptar y no adoptar, es decir, porque cada país tiene una problemática diferente y no se puede adaptar con ojos cerrados, por ejemplo, una legislación de Estados Unidos, una legislación de España en Argentina o en un país africano o en otro país europeo quizás, sino que hay que adaptarlas a las necesidades de cada país. Argentina, la región, Latinoamérica, Sudamérica tiene especiales necesidades con todo esto. Así que se viene trabajando en esas cosas. Básicamente, en este grupo de trabajo venimos trabajando sobre tres ejes. Una guía legislativa que la aprobamos hace un mes sobre cómo simplificar los registros de empresas. Es decir, cómo hacer para que todas las microempresas y pequeñas empresas se registren, entren en la economía formal, no estén expulsadas de la economía formal en el mundo. Es decir, nosotros tenemos muchos microemprendimientos, emprendedores, empresas expulsadas de la economía formal. Expulsadas de la economía formal, eso les implica no acceder al crédito, no a financiamiento, diferente financiamiento, no limitar la responsabilidad, no acceder a cuentas bancarias. Es decir, un montón de problemas que llevan a que no se desarrollen después las pymes. También aprobamos un documento que se llama Reducción de obstáculos jurídicos que afectan a las pymes. Es decir, empezamos a ver cuáles son las mejores prácticas, cómo eliminar determinados intermediarios, impuestos, tasas de ingresos que hay para que entregarse a las empresas. Y después el otro documento sobre el que estamos trabajando hoy realmente es una sociedad, es decir, un vehículo simplificado, pensado, precisamente para las pymes. Es decir, no para las grandes empresas, sino a ver cuáles son las necesidades hoy en el siglo XXI que tienen las pymes para entrar en esta economía formal. Básicamente ahí se toma mucha libertad para que los emprendimientos puedan decir cuáles son sus necesidades, a qué se pueden dedicar, tener menos trabajas burocráticas para ingresar, un capital social accesible para que puedan entrar. Todo esto fue que con la sanción de la ley de emprendedores del año pasado, impulsada acá por el señor Mariano Mayer, Argentina empezó a ser un actor protagonista en dos estos foros y de hecho empezó a tomar, a ser ejemplo de muchas cosas. Había delegaciones que se nos acercaban a Argentina, bienvenidos al mundo, o sea, mucho nos olvidamos de todo eso, en estos lugares, era realmente llamativo todo esto. Nosotros si tomamos por ejemplo el Banco Mundial es un ranking de qué tan fácil es hacer negocios en los diferentes países del mundo. Argentina está en el puesto número de 10 de 12 países en Latinoamérica donde está la facilidad de hacer negocios. Es decir, solamente estamos arriba de Bolivia y Venezuela. Para ver un poco la problemática de qué tan difícil es abrir una empresa, acceder al crédito. Con la SAF vemos acá, a partir de la sanción de la social proyección simplificada en la tendida, vemos cómo se empieza a adoptar este tipo societario desde, esto es hasta hace dos semanas me parece, ya hay 2007 empresas nuevas abiertas en menos de seis meses. Solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, no tengo los datos del resto del país, pero solo en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver ahora, seguramente Mariano vaya a hablar de la necesidad de crear nuevas empresas que hay para hacer de todo esto. Esta figura de la SAF no es algo inventado en Argentina, sino que se viene trabajando o sobre formas parecidas o análogas en el otro mundo. Estados Unidos, México en el 2016, Colombia en el 2008, Chile, Inglaterra, España, Francia, digamos. No es algo que inventamos. Bueno, en Estados Unidos en la OEA. Por ejemplo, acá son datos de cómo se está utilizando cada vez más en Francia, en Colombia, el 99% de las empresas que se abren son de este tipo. Colombia en la OEA, el año pasado, se aprobó una ley modelo de SAS. Es decir, una ley modelo de que todos los países de la OEA empiecen a hablar el mismo idioma cuando hablamos de formas jurídicas que tienen que adoptar las pymes, como forma de facilitación para hablar el mismo lenguaje entre todos los países del continente. Allá es el Pacífico. Se presentó en el año 2016 un proyecto de ley. Y esto, a ver, un poco, por ahí acá para el calle, es volver un poco para atrás. Por ejemplo, en el año 1991, Argentina firmó un tratado de empresas argentino-brasileñas, binacionales, que acá se ha trabajado, por lo que tengo entendido en el CARI muchas veces de esto. Entonces, es volver por ahí a retomar un poco la agenda y decir cómo regionalmente nos podemos integrar y adoptar a hablar todos el mismo idioma y simplificar todas las estructuras jurídicas y las normas jurídicas que existen para las pymes en la región, sobre todo. A raíz de esto, estamos poniendo la agenda del MERCOSUR y hablando con, ya vamos a hablar con Uruguay, con Paraguay, con Brasil, ha habido órdenes bilaterales por este tema, de armonizar las figuras societarias en el MERCOSUR y las figuras jurídicas y las formas jurídicas que tienen las pymes en el MERCOSUR. Entonces, ¿cómo simplificar los trámites para que una empresa argentina pueda ir a cualquier país del MERCOSUR? Para que una otra empresa del MERCOSUR pueda venir a la Argentina, o sea, esto es atraer inversiones, atraer empresas, crear empleo. Entonces, se está trabajando actualmente con esto y esta es un poco la importancia actual que se está haciendo para generar nuevas empresas. Así que, muchas gracias.